Señor José Martín, grasa, alcalde municipal, señores regidores, señores funcionarios municipales, familiares y amigos, debo a Dios al cariño y a la deuda de gratitud que tengo en este querido pueblo, el haberme permitido la inspiración para insertar en los versos de este himno el sentimiento que palpita en mi mente y corazón por todo lo que he recibido de este querido terreno que llevo tan limpio en el alma. Escribió un famoso escritor que el único exceso permitido al hombre es el exceso de agradecimiento. Y ese sentimiento enmarcó mi vida desde mis primeros años y me ha llevado al convencimiento de que estoy en deuda con cada uno de ustedes. Por agradecimiento estoy aquí, junto a familiares y amigos, con su entrañable afecto al inmigrado del sendero de abrojos y adornado del complot de su compañero. Para este mortal que sin tener el consagrado título de escritor, el todopoderoso le brindó el privilegio de trocar la gratitud en un poema convertido en himno, quiso, como buen orotinense, insertar una estrofa del himno de la escuela. Es como un sueño emocionante y lógico sentirme transportado al infinito. Como un sueño emocionante y lógico sentirme transportado al infinito en fervorosa comunión con Dios. Mi directo amigo y querido Juan Rafael Pañagua, autor de la bellísima música de este himno, quiso, como buen orotinense, interceder una estrofa del himno de la escuela Primo Vargas y el hecho de que la música se escribiera primero. Que la letra lo consideré como un verdadero galardón. Además de que la deuda, de que la dualidad municipal y la escuela son signos elocuentes de progreso, cultura y prosperidad. Señores señores, al igual que ustedes en tres diferentes ocasiones estuve aquí en un salón municipal. Y tuve la suerte y el honor de ser presidente una vez y regidor de las otras ocasiones. Y puedo asegurar con orgullo que en nuestra mente siempre estuvo de primero el surgimiento y progreso de esta maravillosa comunidad. Eran otros tiempos, pero los mismos principios, los mismos ideales y las mismas luchas. Señor Alcalde, señores regidores y amigos, este himno es parte importante de mi vida y lo entrego a ustedes a ustedes, convencido de que en cada una de sus palabras está primero la sacra y divina voluntad de Dios. Lo entrego de corazón, ahí está el himno, porque siento que la llevo en mi mente y en mi corazón. Pido al Señor, que les dé fuerza y voluntad para que sean coronados sus esfuerzos, desilumine y tengan siempre presente que por rotina siempre vale la pena. Aplausos.